Oigan, dijera la amiga Elita, ya está, da miedo que un maestro sea secretario de Educación Pública por todo lo que hemos vivido nosotros aquí en Veracruz, a nivel estatal, a nivel nacional, creo que todos lo han padecido. Ojalá que esta maestra, que solo estuvo 12 años frente a Grupo, le ganó, llevó 16 y creo que muchos de ustedes. Pero bueno, ojalá que nos quiten para empezar ese calendario que está mortal, que vean otra forma de atacar el rezago, las pérdidas de aprendizaje. Yo creo que aquí se tienen que meter los tres actores y ahí es donde está difícil porque no solamente somos los maestros. Tal vez los maestros somos la primera barrera, pero si tenemos a los niños y a los padres podemos hacer cosas grandes y cosas que te permitan de acuerdo a lo que cada niño puede dar. Creo que también esa es la cuestión. Ojalá que esta secretaria sea diferente. El presidente defiende mucho a Delfina, claro, va a ser su candidata para el Estado de México, pero pues a mí me deja un muy mal sabor de boca como secretaria. No hizo lo que debía hacer, no sé, siento que son maestras igual que Adela Piña, como que en cierta manera no quieren a la base, critican a las personas que han progresado, hacen distinciones en los sueldos. No me parece, estoy de acuerdo en las diferentes opiniones y aquí se admite todo tipo de opinión, menos hate y cosas así que no vayan a aportar. Cada quien sabrá cómo le va en la feria, pero para mí me da miedo la verdad a la nueva secretaria. Ojalá que sí trabaje, ojalá que vea otras formas que ya no nos den más carga administrativa, porque miren, el día que nos dieron de carga administrativa el 29 de julio tenía yo que estar inscribiendo y entregando papeles de sexto que tuve que hacer en mis tardes. Pero pues bueno, ojalá todo esto sirva, nos quiten ese calendario, necesitamos más días de descanso definitivamente. Yo he aprovechado para dormir y que hagan su trabajo, que le tengan, así como ellos hablan, que le tengan amor al trabajo, que si hay muchos maestros que les falta, es porque también lo han permitido, pero hay maestros que le echamos todas las ganas de ver a... A veces yo pienso, dije, todo lo que eché en pandemia, que ya casi hasta me temblaba el ojo y parece que estoy pagando por haber trabajado, ¿no? Como muchos no lo hicieron como debían o muchos padres tampoco hicieron el trabajo que les correspondía, ahora tengo que trabajar más días, este, y mientras que di el 100, el 1000 y el 500 y de mi bolsillo. Pero bueno, así es esto, esperemos que se componga para bien para todos nuestros queridos maestros y que estén súper bien, bye bye, sígueme.